Si estás a mi lado, no importa lo que sea, ya no hay más dolor. No importa lo que sea, ya no hay más dolor, no importa lo que sea, ya no hay más dolor. Porque tú serás la luz que ilumine mi andar, y el mundo se detendrá a mirar un amor de verdad. Y es que tú serás la luz que ilumine mi andar, y el mundo se detendrá a mirar un amor de verdad. Un amor... Un amor... Un amor... Un amor...